Ansel got me crazy Estamos yendo fast Y seguimos on the low No me quieran más Estoy metido en el cuen No me quieran más Estoy metido en el cuen Estoy metido grabando muchas horas Ya no sé qué hacer Hice más de diez palos en un día Y no me cansé Ellos hacen cinco en un año Y se sienten bien Estoy metido grabando muchas horas Ya no sé qué hacer Yeah, su culo tenso Chica más plenso Tengo racks Una bitch demasiado fancy Solo tú buscando plata Disculpa si yo te ofendo Me viste enamorado del celi Me tengo enamorado nunca le hablé Yo me han contado de Pero después que eso me tiene Todos me quieren hablar Pero yo no pude hablar Estoy diciendo más plenso Yeah Y 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